Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 22 de Yotsukaisen, que del último capítulo 21 no hay mucho que decir, que fue puro relleno, solo fue actividad de béisbol, por cierto, Miwa waifu definitiva, y nada más. Todos descubrimos, bueno, más bien Itaduel descubre que a todo el mundo le odia. Y pues nada, ganó, por cierto, ganó la Academia de Tokio, la de Kioto, y poco más, la verdad, le digo, Miwa esposa definitiva. Y nada, que no hay nada más que decir de avance, es que básicamente fue eso, béisbol, diversión, y poco más. El Hanago este, la flor sobrevivió, mierda, pero sobrevivió, y poco más, es que no hay nada más que decir. El perchero, supuestamente nos dicen que el del perchero, esto ha sido interrogado, que dice que un monje le dijo que lo sé qué, que si lo cumplía bien, y etc, 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 que básicamente iban a por Goya y por Itadori. Luego el otro pavo, el, 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 la, como se llama, no me acuerdo el nombre, bueno, el pelo blanco, la maldición pelo blanco, pues robó los dedos y ya. Poco más, es que no había nada más que decir del capítulo anterior, que básicamente para mí fue puro relleno y ya está. En fin, capítulo número 22, que por fin empieza la, la trama, por fin, la falta de dos capítulos que acaben, pero bueno. Shindai Daito. Ocurrió un incidente en el que tres hombres murieron en una situación similar de vida a un hechizo. Se descubrió que las víctimas estaban matriculadas en la misma escuela secundaria y Torakan, bueno, y Itadori, Fushiguro y Kugisaki fueron enviados a la investigación. Cuando llegué al sitio, la escuela secundaria era la escuela de la madre Fushiguro. Escuché que las víctimas se habían derrumbado juntas bajo el punto psíquico local Yatsuhashi. Además, resulta que la hermana mayor de Fushiguro, Sumiki, también estuvo involucrada en el incidente. ¡Oh, fagabez esto de nuevo! ¡Uy, hermana de Fushiguro! Vale. A ver, la... No entiendo. ¿Es la escuela de la hermana de Fushiguro o es la escuela de la madre de Fushiguro? A ver, porque uno me pone la madre y el otro me pone la hermana. Bueno, vemos ahí a Fushiguro, a Kugisaki. Y a Itadori, listos para la misión en la mente. Le están comiendo esa misión de la escuela. Vemos al pavo este que está creando sus homogéneos ahí. Ojalá te mueras pronto ya, por favor. Luego vemos que Fushiguro está teniendo la misión. La están llevando a la escuela, parece ser. Esa chica es nueva, no me suena. Es nueva esa chica, pero bueno, va el nuevo personaje. Una maldición con dos caras, dos bocas, perdón. Fushiguro se le nota un poco nervioso, se le nota muy nervioso. Cuando se entera de que está relacionado con su hermana, madre. Luego Kugisaki está investigando algo, no sé de quién. ¿Qué es esto? Me lo mento, voy a acercarlo. No sé, bien. Bueno, se ve una persona, pero Kugisaki está traduciendo algo y Itadori se sorprende. Dos pagos asustados y Fushiguro sospechando de la nueva, de la maldición de esa que ha aparecido en la escuela. Va a ver, veamos el avance que nos trae. Vale, a ver. ¿Cómo le dirías tú? Por cierto, el video no es el meme, ¿eh? Vale, como digo, están conduciendo, están viendo, más bien que leyendo, están leyendo el informe de la gente que ha muerto y lo que está ocurriendo en la escuela. Es lo que digo, Kugisaki está viendo a toda la gente que ha supuestamente muerto por esa maldición. Una persona muerta, como digo, Fushiguro se ve nervioso, asustado, algo ha pasado, alguien está llenando sangre. El pavo este otra vez, que parece que es una sus criaturas. La maldición viéndose y asustando de que la gente está muriendo. Le han pegado una hostia a Fushiguro, los dos pagos en plan de, entreteme, y se acaban del miedo. Fushiguro se sorprende, algo pasa, está sospechando, y alguien ataca por la espalda con rapidez. Imagino que es la maldición, que no se lo esperaba, yo creo que es de rango S, supongo. Episodio 22, el origen de la fe ciega. Bueno, pues veremos qué va a pasar, la verdad. El avance ha sido corto, sé que ha sido el avance corto, pero es que literalmente ha sido puro relleno al capítulo anterior, por eso no ha hecho un resumen, queríamos, bien. En fin, faltan tres capítulos más este cuatro, no, miento. Tres capítulos, dos capítulos más este, el 22, tres, para que acabe Yusuke Aysen, que supongo, deduzco que va a tener su nueva temporada, pero bueno, veremos, que tiene pinta que sí lo va a tener. Así que, pues nada, se acerca el arco final, final, y imagino que ya se descargarán al bicho este, al pavo este, al pelo blanco, esperemos que sí, esperemos. Así que, pues nada más, Yuki lo dejo, y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!